¿Cómo va a hacer eso? ¿Cuál es la voz más? ¿Cuál es la voz más? ¿Esto está más clarito que nada? ¿Cuál es la voz más? ¿Cuál es la voz más? Tú puedes subir, bajar, mirar. Bueno, continuamos entonces. Ya se acerca la primera comparsa Sol de Oro representando a la provincia de Manaví. Este es como apertura a las festividades del Carnaval 2015 Esmeralda Saludo. Para indicarles también que mañana hay más festividades. Así es, a todas las personas